Esa de esto, fíjate la guagua que voy a decir, vaya voy a abrir los teléfonos ahí, voy a dar un premio, no voy a dar un carro porque hay que salir, pero la guagua, mira, pero no para ti, para los televidentes y para todos los músicos, una guagua, esto es top, ya esto está a otro nivel, esta guagua, venía manejando esa guagua, la 185, para ti, para quien está viendo, para todos los camioneros, para todos los guagua, pero a mi, 185, para ti, No, 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 eso no es ni nada que es vos para mí, si tú eres guagua, eso es un globo para mí, tres cifras, bueno, cuando sientas bien tres cifras, termines de tres, 185, parque de Manila, guira de melena, usted fue guagua, usted fue guagua, 185, yo tenía un hermano que con nueve años se montaba esa guagua, iba a buscar un litro de leche y lo traía, Ay, ya, no, tú eres lechero, mira papi, mira, voy manejando, voy manejando y ya la GEA me había agotado, la GEA me había agotado y en la tercera parada, cuando salgo al parque de Manila, la GEA se sube y ahí, tú sabes que me sale la improvisación, No, y le dije, si te hago todo lo que tengo, hasta que ya me endeudaba conmigo mismo, usted le dispara, pero nada más que se monta, y me pregunta si te quiero, y tú de qué vas, Si esto no es querer, entonces dime tú, ¿qué será? Si yo tengo que estar viviendo con tus huesos para poder respirar. Se lo dije en la tercera parada, no habíamos llegado a la novia, a la novia en mediodía, y me pregunta, y me dice, papi, ¿tú no me dices que me quieres? Y antes de esto, porque era así, y entonces ahí me agotó, pero el mundo es así, chiquitito. El mundo es así, oye, y el tipo, mira las cosas a la vida, un tran franco de Evita, me duele por lo de Franco, fíjate, coño, el tipo no es capaz, pasamos un varo, porque hizo una canción, bueno, ahí tiene a Lazarito Vidrola, Vidrola, suena eso, oye eso como sea. Si te he dado todo lo que tengo yo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Oye, yo me erizo, yo me erizo Hasta el día de hoy pensé yo que eso era de Franco No, error negativo, lo de Franco se parece, pero eso es mío Y será, y será, y será que él lo sabe Bueno, no sé Y no será una coincidencia No, no, eso es, le está metiendo líneas Vamos a llamar a Franco ¿Ahora? ¿A esta hora? De noche, no sé Vamos a llamar a Franco Sí, verdad, no, no, es un dinerito ¿Más que se ponga a bravo? Si yo estoy bravo, si yo he estado bravo todo este tiempo Y no me ha pagado Que se ponga a bravo Coño, estoy llamando Eh, eh, no es bravo Era de Franco, de Evita Érate, que tengo que buscarlo Evita, de Evita, de Evita De Evita, que me debe De Evita, que me debe a mí dinerito Que me debe dinerito a mí Evita Érate, que tengo una pila de nombres A que el líder no lo vea Ah, ya, sí Nombre Tengo aquí, Franco, Evita, Capricornio, Luis Miguel Sí, nombre macho Sí, mira, 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 mira Ah, este sí Ya Está grande Ya, no sé qué hora Con ve chiquita Mirate Ve burro O sea, chiquitica A ver si lo coge Sigo a las noches Sigo a las noches No Franco ¿Qué pasó, mi gordo? Estoy Salga del lugar donde está Porque parece que está como No sé, una tienda de televisión Es mi show Claro que es mi show Estamos enseñando en este momento ¿Cómo? Estamos ensayando en este momento Para un concierto No, no, que está metiendo líneas Ya sabes por dónde viene la cosa No, es que tengo a alguien aquí Que se está queriendo adjudicar La canción suya No, que quiere, no Es decir, que está diciendo Que la canción es suya Sí ¿Cuál? ¿Qué canción? ¿Y tú de qué vas? ¿Y tú de qué vas? ¿Le puso el título? No, no, no Es de frente Si está en lámpara Es lámpara Se me está cortando la comunicación De verdad No, no, no Eso es número No sé Si usted pudiera cantar Déjeme ponerle aquí, Franco No, no, no Eso es número Por el sistema este que yo tengo Que se escucha bien, bien A ver Cántela ahí, Franco A ver Si te he dado todo lo que tengo Ese mismo es el tipo Que saca Que saca Que saca Ese es que me dice Hermano Y todavía pregúntame Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Todavía